¡Aaaah! ¡Guau! ¡Eso fue increíble Gohan! ¡Eres el mejor! ¡No te distraigas! ¡Pueden atacar en cualquier momento! ¡A la venta! ¡Me llevas que te dije, Trons! ¡Que tuvieras cuidado! ¿Qué onda? ¿Cómo les va? ¡Habitantes del planeta gamer! ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot! Estamos jugando al TLC3 con la historia de Trunks del futuro y Gohan del futuro y los androides del futuro y todos del futuro. Y estamos con este señor del futuro que vende cosas a cambio de piezas de los drones. Ya saben los drones que destruimos. Y le acabo de comprar una, de hecho. Le acabo de comprar una que se llama Golpe Destructivo, pero no sé dónde está. Creo que no está por aquí. Se supone, me dijeron que aprendí un tal Golpe Destructivo, pero... La verdad es que no sé dónde está. Golpe Destructivo... Aquí está, mira. Golpe Destructivo. Esto es justo lo que desbloqueé. Sí, es lo que yo les decía en el capítulo anterior. Con el señor S puedo comprar estas cosas. Golpe Destructivo lo que hace es que... Me da 5% al daño de rotura de guardia inflingido. O sea, me sirve. O sea, sé, me sirve, pero... Lo que no veo es dónde está la habilidad. Super Ataque. Conocimiento. Uh, aquí está, mira. En conocimiento. Golpe Pesado, lo pongo. Conocimiento. Poder Supremo, lo pongo. Y... Golpe Destructivo, lo pongo. Y ahí está. Y a este señor le puedo seguir comprando cosas porque tengo piezas de sobra. Así que si yo vengo con él, podría... Miren, este es el que compré. Golpe Destructivo. Ya está. Imán de Orbes Z. No sé qué hace eso. Pero es un dominio. No sé qué hacen los dominios. Lo voy a comprar. Ay, no. No puedo. Acá. Ok, le ponemos uno. Lo compramos. Y ya tenemos este que se llama Imán de Orbes Z. Ok, ok. Es que aparece aquí mismo con los otros. Pero yo creo que me voy a esperar a subir a Trunks a nivel 30 para poder conseguir el espacio que necesito para equipar ese dominio. Muy bien, muy bien, muy bien. El señor me vende cosas para hacerme un poquito más poderoso. Pero me hacen falta Orbes. No les voy a mentir. Me hacen falta muchos Orbes. Y tengo que conseguirlos fuera de cámaras. Estaré tratando de conseguir los más que se pueda. Pero ahorita, por lo pronto, tenemos que ir a nuestra siguiente misión, amigos. Como siempre, ya lo saben. Que si les gusta esta serie de Dragon Ball Z Kakarot, pueden compartirla con sus amigos. Pueden apoyarla dejando su like poderosísimo en la parte de abajo. Dejando su comentario. Si quieren ver más episodios de Dragon Ball Z Kakarot. Aquí por los territorios de los Youtubes. Que yo con mucho gusto seguiré subiendo más videos. Acá. Uy, directo a la cinemática. No manches. Un estruendo desde la casa. Uy, están atacando. Están atacando. A ver, a ver. A mover la colita. Están atacando a Chichi. Están atacando a Chichi. Debo darme prisa. No me digas que son los androides otra vez. No son los androides que yo pensaba. No. Y la Milk bien prendida. Milk bien prendida. ¿Vieron? A Melk se estaba... O sea, ella no le tiene miedo a nada, ¿eh? Ella no le tiene miedo absolutamente a nada ¡Que se vaya, señora! Le estoy diciendo, ya siéntese, señora ¿Qué no entiende cuando uno le dice que se siente, señora? No manches, señora, ¿soy nivel 28? ¿Estos robots? Estos robots me vienen cortos ¡Uy! Estos robots me vienen cortitos ¡Mómenla! Otro menos, queda uno ¡Qué buena esquivada! Pelaron Nivel 25 los robots, nivel 28 Trunks Nada mal, y mira, me dieron un millón de... ¡Un millón de experiencia! 29, nivel 29, me dieron Orbe Z de los coloridos, que me sirven bastante ¡C HP tools! Oacer... shorten ¡OraEA! UraEA! 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 UraEA� Strategia ¡Soy el guardaespaldas oficial de la Chichi-san! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo te lo puedo decir. No, 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 no. No, 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 no. Mi madre, por favor, espera un poco. Por favor, me voy a volver a pasar. Seguimos juntos. No, ya, ya se prendió Déjalo, Gohan No seas así, Gohan, dale chance, está chavo, pero sí puede Uy, ahora soy Gohan, oh, 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 soy Gohan El gusto a lo que yo quería, transformaciones Tras llegar a cierto blu, 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 blu A ver, ¿cuál es mi transformación? No sé cuál es mi transformación, pero debe ser el chupa a Chayajin Les digo que me están dando tutoriales como si fuera la primera vez que juego en la vida Ahí están los androides Y ahí hay unas cosas que voy a matar antes de llegar, mira Antes de llegar, para ver cómo me transformo Así, mira Ea, así es como se transforma uno, señores Pues haces cajita, ¿verdad, Gohan? Claro que sí Gohan es otra onda, mira eso No, 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 Gohan es otra onda Vámonos, Gohan, vámonos A ver, ¿con esto puedo sacar orbesitos? Listo, conseguí unos orbesitos de colores que son los que me interesan Y ya hemos llegado con número 17 Y número 18 No, 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 no Son Gohan Mi nombre es Son Wanda El más poderoso Super Saiyajin Hasta que me dediqué a mis estudios y todo, ¿vale? Oquequis Pero yo era el más poderoso, que lo sepas, ¿eh? Que lo sepas, amiga Amiga ¿Me pegas? No, no me pegas No, no me pegas No, no me pegas ¡Súbale un Kamehame! Venga Venga, Son Wanda Dale Dale, Son Wanda ¿Otro? ¡Otro Kamehame! No, 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 no ¿Pero qué no le hace? Creo que Trunks me está... Uy, uy Algo malo Algo malo Uy Se enojaron Se enojaron Se enojaron ¡Se enojaron! ¡No! ¡No! Ok, no me morí No me morí No pasa nada Soy nivel 31 Y estos sopengos de aquí Ahí lo tienes A los dos Y luego les dan un Kamehame ¿Cómo no? Eso es Recargamos King Y sacamos el Ultra Instinto ¡Ki y Ultra Instinto! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué están haciendo, México? ¡Dale, Gohan! Toma Venga ¡Bájale todo, Gohan! Se Kamehameha Sí baja No es como el masenco Que tiene Trunks Este sí que baja ¡Venga, Gohan! Ya se te quedó El poder Súper poderoso No me digas eso, Gohan ¡Ea! ¡Ea, Gohan! No, ya Ya valió Número 18 Ya valió, eh Número 18 Ya valió Ya solo queda Número 17 Y esto estará listo ¡Atráme! ¡Atráme! ¡Acabé metieron una patadón! ¡Atráme! Acabé metieron un patadón, señores ¡Uy! ¡No, señor 17! ¡No, señor número 17! Estoy bajando una ¿Qué para qué te cuento? ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡Qué buenos combos! ¡Qué buenos combos, Gohan! ¡Eres la hostia, Gohan! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Nel, no puedes! ¡Nel, no puedes! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué miedo! ¡Uy, qué méndigo miedo! ¡No! ¡Venga! ¡Se le acabó! ¡Se le acabó, Trunks! ¡Es hora de reventárselo! ¡Adiósito! ¡Venga! ¡Me lo revintí! ¡Y con remate súper épico! ¡No puedo creerlo! ¡Qué buen combate! ¡Qué excelente, Gohan! ¡Eres lo mejor! ¡Es lo mejor, Gohan! ¡Eres mi héroe, Gohan! ¡Suscríbete! ¡Gohann, gohan! ¡Suscríbete! ¡No se le hagan! ¡No me hagan detalles! ¡No me hagan detalles! ¡Trunks! ¡Ya se lo sonaron! ¿Es posible que ganara así? ¡Es el fin de todo! ¿Qué? ¡Chin! ¡Oye, oye! ¡Nigue aしだけは早いようだな! ¡Zuutaiはでかえくせに choco-maka-to! Si nos escapamos? Si nos escapamos... どこに隠れたって無駄だよ Oh! No! Pues así es trampa Neel, así es trampa あいつらにトドメをさせたかな? もう死んだよきっと もし生きてるならまたあうさ 面倒だしそろそろかえろ うん そうだな No, son unos méndigos tramposos Y ahí es donde pierde el brazo, nooo No... きぼった 人造人間は... いないのか... ¡Gohan-san! う... 腕が... ¡Gohan-san! ¡Gohan-san! あなたはまだ息がある よかった まだ息がある 早く寄った家に入れたら きっと大丈夫だ くそ 人造人間は強かった 僕はまだ コハンさんの足でまといだった Charros, qué escena tan más triste y desgarradora Es una escena demasiado triste ¿Pero saben cuál era más triste que esta? ¿Saben cuál historia es más triste que esta? Cuando Trunks del futuro en Dragon Ball Super Va al pasado otra vez Y ve a Gohan adulto Y se acuerda de su maestro Esa es la escena triste Esa es más triste todavía Pero bueno, es lo que hay, vamos ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cargo de conciencia Eso es lo peor de todo El cargo de conciencia de pobrecito Trunks Mírale, mírale la espaldota a Trunks Y le falta cuello, claro que sí Vámonos con un Gohan Bien, farmeando experiencia Soy nivel 33, creo que no he subido ni un nivel Ya me aventé como 3 o 4 combates Con robots Pero no he subido de nivel de momento Y tampoco aparecen los otros robots Que son para farmear los drones No aparecen tampoco Así que me voy a ir directo con Gohan-san A ver qué hay Collar bonito y cura ayuda ultra ¿Qué? ¿Nomás por venir aquí? ¿Qué oferta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿O sí nació con cola? A ver, alguien, por favor, en los comentarios que me pueda confirmar si Trunks nació o no nació con cola. Porque yo la verdad es mi idea, ¿eh? A ver, yo me acuerdo que en el anime no sé de que haya nacido con cola, pero pues igual alguien... ¿Y en el manga sí o...? O algo, yo que sé. Yo que sé, cualquier cosa puede suceder. Acabo de conseguir otra pieza de dron. Maravilloso. Ahora tenemos que ir a pescar acá con la colita. ¿Se usaré la cola? ¿Una competencia de pesca? Venga. No me acuerdo cómo pescar, ¿eh? La verdad, no me acuerdo. Ahora sí tengo que leer el tutorial porque de eso sí no me acuerdo del todo bien. Parece que Gohan encuentra un sitio para pescar. O sea, aquí, ¿no? Ahí va. ¡Pescadote, véngase conmigo! ¡Ándele, méndigo pescado! ¿Tómala? Genial. Tengo el pescado. Y es mío. Y pescado, pescado. El pescado ha sido pescado. Pescado graso gigante. Venga. Cuando llegue Gohan, cuando llegue Gohan va a estar orgulloso de mí. Peces capturados, uno de tres. Tengo que capturar tres peces. Venga, bueno. A pescar los otros dos. Y ahí viene el otro. Listo. Tenemos uno más. Falta uno. Y listo. Tenemos al último pez. Ahí está. Tres de tres capturados. Y ahora solamente tengo que presumirle a Gohan. Y ya está listo. Oh, sí. Oh, sí. Presumir. Presumir es lo mío. Y ya está listo. Y ya está listo. No, 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 no Los pescadotes. ¿Quién se come un pescado de ese tamaño? ¿Quién? ¿Quién se come un pescado de ese tamaño? ¿Quién se come un pescado de ese tamaño? ¿Quién se come un pescado de ese tamaño? ¿Quién se come un pescado de esa maña? ¿Quién se come un pescado de ese tamaño? Gracias por ver el video. 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 ¡Wow! ¡Qué bonita historia! ¡Oh, ya me estoy transformando! 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 ¡Gora too! ¡Oh, ya me estoy transformando! ¡Aó! ¡No! ¡Si van a ir, me van a ir! ¡Está bien muy fuerte! ¡Tranx! ¡Vamos a ganar la fuerza de la humanidad! ¡No nos vamos a ir a la pierna! ¡Vamos a combinar con Gohan! ¡Vamos a combinar con Gohan! ¡Vamos! eso es! ¿ classified? ¿Tranx? ¿ators? ¡Do! Uh... ¡Zombare! Ah, ya se�x! ¡Tranx! Estar잇 Hero! Y si el último paquete te bebo, Nooo Se viene chat Se viene Nivel 38 Gohan Nivel 38 Gohan Sin manita Nivel 38 Gohan Sin manita Ve que buena física De la manga de Gohan Tiene buena física la manga de Gohan Que hago Que hago amigo Pues solamente me queda Una cosa por hacer Y eso que me queda por hacer Es decirles Que por aquí vamos a dejar el episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Y su comentario Aquí en la parte de abajo Muchas gracias a todos Los que siempre están apoyando Los videos Dejando su like Y compartiendo con sus amigos Gracias por hacer de esta comunidad Una comunidad más grande Gracias por ayudarme Y apoyarme Para llegar A más gente Se los agradezco De todo corazón Ahorita vamos a dejar aquí Este episodio Pero no se apuren Que ya saben Dejar su like en la parte de abajo Ayuda para que salga rápido El siguiente episodio Mañana mismo tendríamos el nuevo capítulo Si le rompen el botón de like Yo por el día de hoy Me despido Pero nos vemos la próxima Chao Este será un combate difícil